De regreso con la información, un grupo de supuestos asaltantes fue detenido en Zipacate, Escuintla. Pobladores intentaron lincharlos. La tarde del martes se tornó turbulenta en el municipio de Zipacate, Escuintla. Cuando los pobladores retuvieron a un grupo de personas a quienes señalaban de haber asaltado un supermercado que se ubica en la zona 1 de dicho municipio. Los acusados intentaron refugiarse dentro de un inmueble, pero hasta ese lugar llegó una turba de vecinos para sacarlos por la fuerza. Los pobladores enardecidos ingresaron en masa al inmueble a buscar al grupo de supuestos asaltantes, conformado por un hombre y una mujer. Y tras encontrarlos, los sacaron por la fuerza y comenzaron a vapulearlos sin cruzar palabra alguna. Muchos integrantes de la turba exigían que fueran linchados porque están hartos de la delincuencia. Mientras estas personas eran vapuleadas, llegaron agentes de la Policía Nacional Civil y mediante la práctica de los protocolos de diálogo, lograron que los habitantes se entregaran a estas personas. Pero en medio de los disturbios, dos agentes de la Policía Nacional Civil y un policía de tránsito resultaron golpeados. Tras lograr el rescate del hombre y la mujer, los agentes del orden público los subieron a dos motocicletas de la policía para sacarlos del municipio y evitar que fueran linchados. Pero varios pobladores inconformes utilizaron sus motocicletas para perseguir a los agentes que evacuaban a los sospechosos. Mientras tanto, en el cruce a un ingreso ubicado en el kilómetro 89.5 en jurisdicción de La Democracia, fue detenido Gustavo N. de 38 años, presunto cómplice de los dos detenidos en Zipacate, quien viajaba a bordo de un automóvil particular y se le incautó un revólver y siete municiones. Los capturados en Zipacate fueron identificados como Eric N. de 28 años y Beatriz N. de 31. Se les incautó una pistola 9 milímetros con 19 municiones de distintos calibres. Inmediatamente fueron consignados. No! ¡V potential! Yes! Yes! Yes!